Dima, dima, como yo loco de sorpresas Y de sus ojos, de sus pastillas Dima, dima, todo es que es amor para ti Dima, dima, todo es que es amor para ti Dima, 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 donde os más sin seguridad Porque yo lo trazé inaltad Dima, dima, todo es que es amor para ti Dima, dima, todo es que es amor para ti Dima, dima, todo es que es amor para ti y 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